Uno de los talentos colombianos más aplaudidos por el público y que sin duda ha conquistado miles de audiencias, con sus grandes interpretaciones llega hoy atrendiando para compartir algunos momentos del inicio de su carrera profesional y además de recordar cómo vivía la temporada navideña en familia. Yo abrí una puerta que no tenía que abrir en la capilla del colegio y estaba en un ensayo, los de 11 y yo debía estar en cuarto de primaria, yo creo, tercero de primaria y yo creo que ese niño ahí se da cuenta de que eso existe, de que uno se puede disfrazar, de que uno puede actuar y hubo algo ahí que se activó y a partir de ese momento yo tomo la decisión de que eso es lo que yo quiero hacer y que ojalá lo pueda hacer. Así cautivada por la actuación y la versatilidad de los personajes que interpretada Andrés se incursiona en el mundo del teatro dando paso años después a la televisión, el cine y las series de las nuevas plataformas digitales. Por amor a Gloria, El Presidente, El Robo del Siglo, El Comandante y muchas otras producciones han figurado dentro de la carrera de este gran actor. Sin embargo, su destacada participación en la reconocida serie Escobar, el patrón del mal, ha sido el prime de su trayectoria. Yo no quería hacer el casting, yo no me quería presentar, era el tercer narco, no me interesaba para nada, me parecía absurdo hacer la vida de Escobar, dije eso no lo va a ver nadie, nos van a cancelar, la gente no está lista, es un personaje muy delicado, no me saben a qué mal y yo como que a todo el que iba a hacer casting yo le doy como que yo suerte, mi hijo, hasta que me llevaron casi de las orejas y vea, mami lo que es para usted. Precisamente en todo este camino el que hoy Andrés Parra agradece, pues le ha cambiado la manera de percibir la vida. Yo creo que lo que yo más le agradezco a la profesión es la posibilidad que yo he tenido de ponerme en los zapatos del otro, me ha regalado algo que me encanta y se me ha vuelto como una obsesión que es, yo soy un obsesionado digamos de la miseria humana, de la profundidad, del misterio que es el ser humano, lo complejo que es, lo distintos que somos y yo creo que me ha hecho una persona con una mente mucho más abierta. Los cambios y las transformaciones que vienen con la vida misma nos obligan en muchas ocasiones a cambiar las miradas, llega diciembre y con él la navidad, los recuerdos y tradiciones que han marcado la vida de cada persona. La navidad era removida en mi casa, muchos regalos, comida muy rica, comida muy rica, con mucha familia, pero curiosamente en la edad adulta yo no sé, yo fui perdiendo esa como ese interés por la navidad y este año me volvió, digamos yo el año pasado no puse navidad y el año pasado mi sueño era pasar navidad solo, quería saber qué era pasar navidad solo, porque había entrado como en un proceso de querer estar mucho tiempo conmigo, ver cómo, y este año marica y este año fue la embarrada, porque entonces este año dije listo ya árbol, voy a poner árbol, marica voy a volver a ser navideño, así no estemos porque no vamos a estar el 24 en la casa, pero dije, uy me compré el árbol, me compré las bols, yo mismo lo decoré, o sea, mi sit-dog fire total yo, lo monté el vergajo árbol, marica y los gatos lo vio mierda en una noche, se acabó la navidad en mi casa. Dentro de los recuerdos de las navidades en familia son indispensables, aquellos regalos que recibidos o no siempre añoramos cada noche buena. Yo creo que lo que pasaba en mi casa era que llegaba el VHS y uno quería un VHS y cuando aparecía el, el, mi madre de la edad, ¿cómo se le decía el Discman? No, el DVD, cuando salía el DVD a mi casa llegaba el VHS, nosotros, parce nosotros estábamos una década atrasados, cuando llegó el VHS aquí llegó el Betamax, mis papás yo no sé, marica, porque estaban tan, era imposible que estuviéramos a la par del resto de la gente, entonces yo creo que yo deseaba siempre eso, como que ay Dios mío salió el DVD, que nos regalen un DVD. Muchachos, el VHS por fin. Ya pa' qué, marica. La cena navideña es uno de los factores más importantes de la temporada, sin embargo en este caso para Andrés resulta algo cuestionable alguna de sus preparaciones. En mi casa eran súper clásicos, el pavo, los jamones esos fríos, horribles, la ensalada rusa esa incomible, con el jugo ese de frambuesa, que es lo que le echaban al jamón, es, uy la sirve, la amiga. Oiga, la comida navideña era idionda, ¿no? Era mucha y durábamos 15 días comiéndonos esa vaina, la comida navideña debería ser pizza, hamburguesa, raviolis, sí, la comida navideña no es rica. El 2023 finaliza y con él aquellos momentos buenos o malos que se pudieron interponer en los planes de este artista, aún así las enseñanzas se quedan para afrontar lo que llega. Andrés recibe el 2024 con una gran expectativa, nuevos proyectos de vida hacen presencia para un artista que como afirma espera disfrutar al menos hasta los 90 años haciendo lo que le apasiona. Y viene un año 2024 maravilloso, arranco con una serie en México, miniserie, que ahora me encanta eso, seis capitulitos, chao, nos fuimos. Me encanta, tengo otro proyecto en septiembre, parece ser, septiembre, una cosa así. Entonces para mí sería como que esto llegue a funcionar y yo pueda planear otra, otra temporadita, digamos de tres meses, entre una serie y la otra, ese sería el año maravilloso, el año perfecto. Y sería el tipo de año que yo quisiera tener lo que le digo, de aquí a que esto no vendamos ya nada, porque ya la gente se mamó de ver esto. Un personaje con un gran carisma y un indudable talento que ha sabido aprovechar cada oportunidad para dejar huella en la televisión nacional e internacional. Polifacético y en una versión 2.0. Él es Andrés Parra. Le envío un saludo muy especial a todos los televidentes de Trendiano y a mi Hernancito Bello. Feliz Navidad, feliz año, que Dios me los bendiga y que el 2024 les traiga mucha tranquilidad. Yo deseo mucha tranquilidad, que todo fluya, que puedan aceptar la realidad sin problema. No. No. No.